En el marco, dice la tarde, cuatro minutos, señor Calero, ¿cómo sigue usted? Familia colombiana, señor, espectacular, demasiado bien, estamos por acá atendiendo compromisos y cada vez que yo hable, si usted se puede dar cuenta, es sobándome las manos como si tuviera alcohol en ellas. En ellas. Así, señor, pues, en efecto, vamos a anunciarles una noticia bastante importante para todas las amas de casa en Colombia. En efecto. Que siempre han estado pendientes de nosotros. Y además, ¿usted va a cantar boleros en estos días? Por supuesto que sí, señor. Qué buena pregunta, escuché que dijo boleros. El 17, por supuesto que sí, señor, y esto ya es en serio, el 17 de mayo nos vamos a ver en el teatro ABC, que se llama así porque ABC se llena ABC. Pero conmigo, por supuesto, señor, 17 de mayo, un bolero con Calero. Bueno, señores, el gran Giovannotti que nos acompaña ahora en Vos Populi, les dimos a ustedes la noticia que nos acompañará aquí en Vos Populi todas las tardes. Lo castigaron. Ya no, ¿cómo es si ya no han...? Integrará el nuevo equipo de las mañanas de nuestra emisora hermana a la calle. Sí, ya es confirmado, ¿no? Y está confirmado, se hizo la negociación y Giovannotti estará en la nueva etapa de ese programa de la mañana que ha sido muy exitoso, que acompaña a los oyentes, mientras aquí en la emisora estamos en Blu Radio, en Noticias, en Información, en Opinión con Don Néstor Morales. Giovannotti estará con un muy buen equipo. También en la emisora de la calle, que es una emisora, don Pedro, de música popular, de la gente que nos escucha, y además lo ven por TDT, se ve impresionante en el país. En TDT la gente ve en su TDT, ve lo que está pasando en el estudio, lo que está pasando aquí. Televisión digital terrestre. Televisión digital terrestre. La televisión del pueblo. Exactamente, presidente. Quien la ven sin tener que tener operador, y el TDT se hizo cuando llegaron los canales privados. Televisión de la inversión social. Sí. Presidente, gracias, pero estamos con Giovannotti. ¿Qué va a tener...? Sí, la televisión del pueblo, la televisión de la inversión social. Claro, claro. ¿Qué va a tener el programa de la mañana del...? Lo que ustedes nunca antes han visto en un programa de radio en las mañanas. ¡Guau! ¿Qué? A ver, concursos. Concursos. Entrega de premios. Entrega de premios. Invitados. Dame más. Y por si fuera poco, la hora la vamos a decir en el momento que es, y acompañamiento se va a llamar El Club. Es un grupo de locos desesperados por entretenerlos, además de entregarles mucha información, y sobre todo, sobre todo, no es con una pizca de humor. No. No, no nos comprometemos y le damos nuestra palabra, que va a ser humor por doquier. Venteado. Sí, venteado. O sea, usted va a toser, y va a toser humor prácticamente. Criéndose. ¡Ay, qué bueno! Por ejemplo, a ver. Sí, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por ejemplo. A ver, 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 a ver. Sí, 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 así, básicamente así. Y así, y entonces así de esa manera... ¿Con quién va a estar Giovanotti en la mañana? ¿Se va a llamar El Club? El Club, el Club, así se va a llamar. ¿El Club qué es? Es el único club donde va a poder ingresar cualquier persona. Ah, sí. Es el único club donde no solamente va a ingresar el público de las grandes élites, esos blancos acomodados, sino también va a poder ingresar las personas de Rosales. ¿Qué? Pueden ingresar personas de Chicón Norte, de Barrancas en Guajira y de la localidad de Quedal. Y también todos van a ingresar a este club de la calle de 6 a 10 de la mañana. Dirán ustedes, pero ¿cuándo va a empezar eso? ¿Pero cuándo va a empezar eso? ¿Cuándo va a empezar Chacola? Es una sorpresa que tenemos preparada. ¿Pero cuándo? ¿De aquí a agosto no va a arrancar? No, no, yo creo que... Pues ya mire, ya sigue abril. ¿Abril qué? ¿Abril mes de los niños? ¿Va qué eso? ¿Ya se fue? Mayo, pues mes de las madres. Ya junio, vacaciones. Y julio, la gente queda sin plata de lo de vacaciones. Ya en agosto no se puede porque agosto, pues cometas y septiembre, amor y amistad. No, no. Entonces yo creo que por ahí después de entre Halloween y grados, vamos saliendo al aire. Para enero, para enero ya. Y vamos a tener un ingrediente que nunca antes se ha visto. ¿Qué es? En la radio de las mañanas en Bogotá y en Colombia. Música. Música. Un ingrediente musical a cargo de uno de los mejores... ¿Tú te quieres intervenir? Sí, estar en el programa. ¿Le ha chiviado todo el mensaje a los hombres? ¿Por qué, muchachos? Para mí que ella está haciendo pinitos así. ¿Será que ya quiere decir? Ya tiene humorista mujer. Falta la parte de que no va a haber imitaciones. ¿Preguntabas algo, usted? ¿Ya tiene un humorista mujer? Bueno, como lo dijo el Centro Democrático, estamos perfilando. Estamos perfilando por ahí. Hay uno no binario. No, sí, tenemos de hecho, como que hemos recibido varias personas que desean imitar, que son voz comercial y eso. Pero pues ya contamos con uno de los mejores talentos en cuanto a eso, que es la misma Lore Negra. ¡Ay, sí fui convocada! No, me pasó como Jerry Mina. Sí, fui convocada. Sí, fui convocada. Gracias, gracias. El contrato está ya firmado. Sí, no, es que... No se podía desamarrar. Fue parte de la red. Se me dijo el duro de aquí. Es que... Es que... A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, yo no, yo no. No, a ver. Usted le va a completar en sueldo a Lorena Pes. Se lo va a completar. Entonces, ahí contamos con Lorena Negra, contamos con Yaya, contamos con Roberto Blanco y uno de los talentos de la comedia, los nuevos talentos de la comedia, que si no es uno de los mejores... ¿Nuevo? Digamos que es uno de los nuevos. El señor Leonardo Cuervo, una de las personas que más sabe de música. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Un talentoso. Haga, haga, haga. Haga, haga. No, no, no. Primero agradecer a Don Jorge que nos dé la oportunidad de promocionar el parche que vamos a tener, ya que es el club. El parche. Bienvenidos todos. Sí, porque para uno es un parche, ¿cierto? Para ustedes los más longevos es un club. Para nosotros los más pelados es un parche. Los más longevos. Sí, sí, sí. Sí, se puede llamar el parche, pero ustedes ya están crecidos todos. Les tocó entrar al club. Exacto, el club. XD, XD, XD. XD, y con Giovannotti también, que fue el que armó el elenco, y él es como la primera ama donde llega y lleva a los amigos. ¡Ah! 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 Leo Cuervo. No sea así, Leo Cuervo. Yo lo traje por talentoso. No porque me sepa cositas. Leo Cuervo ha sido integrante del equipo de Voz Populi durante mucho tiempo. Fue libretista nuestro, creativo nuestro, con Juan Pablo Martínez y Juan Pablo. Y Leo... No, se dividían porque acá uno arrancó y Juan Pablo llegó por irse a traer con Loquillo, imagínese eso. Sí. Y en cambio Leo sí está en Sábado Felices. En cambio Juan Pablo y Loquillo no están en Sábado Felices. ¿Y quién no está en Sábado Felices? ¡No existe! Exacto. Exactamente. Y ahora Cuervo y yo vamos a sacar un colectivo, un podcast que va a estar rodando por teatro que se llama Perros de Raza. Es un hombre súper original. Súper original. Vamos a estar dando gatos en adopción como para que nos damos. Ah, sí, sí, sí. Leito es de nuestro equipo de nuestra casa, bienvenido Leo Chever. Y es músico, ¿no? Es músico. A ver, una muestrica. Una muestrica, a ver, Jorge. Venga, déjame, 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 déjame. Vamos a repasar, como nos gusta, la música o las noticias de la semana con música, don Leo. Listo, listo. Pero innovemos, no hagamos trova que eso lo lleva haciendo la radio, pues hace 50 años, Pe. Sí, sí, sí. Hagamos, pues, un ritmo de un humorista que quiere mucho en Sábado Felices, del hombre cocodrilo, porque no le puedo decir el nombre. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va para Barranquilla. La reforma a la salud fue una de las grandes... La reforma a la salud. Inminente caída, según te. Parece Esperanza Gómez, la reforma a debatir. Parece Esperanza Gómez, la reforma a debatir. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Barranquilla, a ver, don Jorge. Otra noticia, hombre, la fiscal, la nueva fiscal, que finalmente la corte nombró, nueva fiscal. Pero rime con Mancera, con Mancera. A ver. Elegir esa fiscal, la verdad que fue un encarte, elegir esa fiscal, la verdad que fue un encarte, al igual que a Giovannotti, la trajeron por descarte. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va para Barranquilla. Y se va como yendo cuervo también. Nicolás Petro, hombre, sigue contando cosas y sigue enredado con la justicia, no el hijo del presidente. Pero dijo que lo obligaron y entonces que ya no. Que ya no, exacto. Que no. Igual que en el matrimonio, el juramento se siente. Igual que en el matrimonio, el juramento se siente. Primero dijo que sí, pero luego se arrepiente. Primero dijo que sí, pero luego se arrepiente. Ahí está. Así empezó el hombre caimán, así empezó. Mira, 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 mira cómo va. Mira, 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 mira cómo va. Vendiendo mochila, va muy bien. Los días saludos para el hombre caimán, hombre. Hombre, a cuervito Que es de nuestro team, de nuestra familia Que le va muy bien en ese club, en ese parche A don Giovanni también Estaremos contándoles desde esta emisora, hermana Cuando arrancan por las mañanas, ahí en la calle Tienen que llevar uno bonito No, hermano, yo estoy mamado de eso Que en día a día estoy al lado de Juan Diego Banegas Que, hermano, es bonito Y renuncio allá día a día Y me voy para la calle Y me ponen a este bobo que también es más bonito Es como la versión Owlet de Maluma, mírenlo A mí lo que me preocupa es que Con Lorena, con Yaya Y donde yo me suelto el pelo, quedamos como agenda en tacones Cuervito para las fans Estás comprometido, finalmente el matrimonio Los hijos que has dejado regado Como dice el maestro Uribe Siguiente pregunta a mí Por eso hablé del pelado Hablé del pelado ¿De dónde está con un pelado? No, 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 no Esteban ardería de rabia Está celoso usted Sí, claro Cuervito y yo tenemos una historia Cuervito, muy bien Bienvenidos, señores Cinco de la tarde, quince minutos No, se pueden perder las calles Se llama El Club El Club Y nos vemos en la calle Noticias de la semana La propuesta del expresidente Uribe Que un millón